Javier López Chabelo ingresa al hospital para ser intervenido. Contérate de todos los detalles. Este martes el elenco y la producción de la película El Complot Mongol ofreció una conferencia de prensa para hablar del proyecto. Dicha cinta es protagonizada por Bárbara Mori, Eugenio Derbez, Damián Alcázar y Javier López Chabelo. Lamentablemente este último no pudo asistir al evento debido a que fue sometido a una operación de espalda, por lo que tuvo que guardar reposo ya que la intervención fue muy reciente. El director de la cinta Sebastián del Amo dio detalles del estado de salud de Chabelo. Don Javier no nos pudo acompañar, anda malito. Hicieron una operación reciente y pues muy a su pesar porque tenía muchas ganas de estar aquí, anda recuperándose de la espalda. El complot mongol se estrenará en las salas de cine el próximo jueves 18 de abril. Hasta el momento Javier López Chabelo no ha dado ninguna declaración al respecto. Esperamos su pronta recuperación. El comediante de 84 años de edad se convirtió en un ícono de la televisión mexicana gracias a su famoso programa En Familia con Chabelo, La Carabina de Ambrosio y sus películas Chabelo y Pepito. Suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestras redes sociales, ya saben, Twitter, Facebook e Instagram. Esta fue una exclusiva más de Cadre.mx. Chabelo, la Carabina de Ambrosio y Pepito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.